Tres Tres ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay ahí? Mira qué guapo, ¿eh? Yo siempre triste, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Pedro, ¿la primera competición? En Casturriales, tío. En Cantabria. ¿Qué tal? Hay que poner una de esas, ¿no, Pablo? Y tienes eso y el pepino de fútbol allá. Tío, eso fue... Eh... 18. ¿Qué haces, amor? No todo. Es diferente. No entra como... ¿Y qué es? ¿Mejor o peor? Que el nuestro de Alcira, ¿eh? Pero las manos duelen. Ah, pero esto te mueve. El mío es diferente. El mío es diferente. No hay esto. Este hay que comprar. No, ese es muy malo para los dos. No, ¿por qué? Yo porque... Pues a mí me gusta más que el de Zarao. Es un pedigre. Está guay, Juan. Pues... No. Vamos, vamos. No estaría guay a hacerlo, ¿eh? No estaría guay hacerlo, ¿eh? El lugar de FUYA. Vamos, si esto fuera tu Ikea, ¿sí que vendrías, eh? Aquí sí. Aquí no me diría no tengo ganas, eh. Aquí hay mucha energía. Esto sí me gusta sentir bien. Voy a comprar bander Que bonito tú Oye, que guapo, ¿no? Que vas guapete, bro Oye, ¿eh? Tu zapas La verdad que menuda imagen aquí, ¿eh? Ojo, el nombre y todo El suyo y deja firmada la canción Esto hay que estirarlo a tope En eso estás hecho, ¿eh? Es que últimamente me pongo unas camisetas Y si no se queda como el culo La de Pablo, tengo que cambiar ¡Grande ahí! Uno que sé yo ¡Hala, qué guapa, ¿no? Qué bonito esto ¿No la ponemos? ¿Tenía más grande? ¿Sí? No me acuerdo Te voy a decir solo Cazáis Como me gusta el apellido Ahí, guapete Javi, ¿eh? Me gusta también, ¿eh? ¿Eh? ¿Esto es así? Es más bonita esta ¿No? ¿Sí, no? Sí ¡Epa! Tranquilo Mira aquí Mira qué firma tiene el profesional Ya sabe, ya sabe lo que va a decir No, es que... Mola, mola Pon, por favor, pon El potro Ahí, ahí, ahí ¡Ah, pues sí! ¡Eeeeh! El presidente Un poquito hacia la izquierda . Se lo ha robado . . . Me recuerda a mí, a mi padre para la vida. Aquí es donde nacen los pilares, las barras y los rajas y demás materiales. Aquí lo que hacemos es compramos la materia prima, todo diseñado de la central, diseño plano y tal. Hay muchas cosas que nos hacen que ya las compramos. Cuidado el tema de agujeros, la numeración, como todavía no tenemos, lo hacemos aquí y aquí lo transformamos. Me ha visto el tema de cetina, hierro, tubo... Pero todo se hace, pasa por el proceso de la máquina de corte, el corte viene a la soldadura... ¿Eso es para pintar? Tenemos la cadena de pintura, que aquí se pinta todo a polvo y luego pasa al horno. Y luego aquí también se hace todo el tema de la personalización. Aquí hay todos los colores también, aquí se pinta todo. Sí, todo. Porque él me dice que no. Las barras que son de color negro, tienen el mismo gramaje que las que son de colores. O sea, la rugosidad de lo que es la barra. Mira Rafa, díselo. Porque yo me jugué una mano a que no. Y aquí mis compis dicen lo mismo que yo. Algunos se pongan en la casa. O sea, la pintura original negra... Pues yo me ha puesto la casa así. La pintura original negra que es cuando... Las que tenéis ahí en el minibox ese... Yo te digo que esas, cuando las pintas de colores no se coge igual, tío. ¿Cuándo se cogen más? Cuando las pintas de colores. Vale, ahora ya no. No, 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 no. El bar, El bar. El bar. No, no, no. Te explico. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que antes pintábamos las de colores, las pintábamos en la cabina del fondo a... A pistola. A pistola. Y el texturado era diferente. Ahora, tanto el negro como el azul como el rojo como el amarillo... Es pintura a polvo. Es pintura a polvo. es mala porque de la otra forma coge mucho mejor y para los atletas es mejor es la otra te digo yo y te digo 100% todos los días no estoy diciendo que así es imantada vale vale está pagado esto tiene unos pétinazos escucha ese pilar vale 100 pavos más no te pases de cerca que tienes que pintar un poco tú no no lo ha parado he dicho que no por riesgos laborales jajaja y esto se ha terminado high quality Esos son los, esos son... ¿Eh? Bueno, la de Benito también se puede ser. No, a mí me gustan las gorditas, en verdad. Chico. Oye, muchas gracias, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Gracias! Un plavo, ¿eh? Sí. Un plavo, ¿eh? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es? A ver... A ver el saco! A aguantaré el saco! ¡A aguantaré el saco! Espérate, espérate! ¡Fuéramos! ¡Que me estupes! ¡RetOR EZJE routinely! Pero vaya bestia A ver si se va a escapar Que buena El potro Espérate Tú eres de cabezazo, bro Muerde el saco Muerde el saco Muerde el saco ¿Puedes la patada? Prepárala Prepara patada Esa es por sorpresa ¿Qué tal amor? ¿Has sudado? Sí, he sudado un poquito Pero ya tengo Mi vitamina Saber cómo piensas un poquito Es un poco cachondeo ¿Tienes reflexiones o no? No tengo ni idea La verdad Yo lo que planteé Lo busqué en internet Ya en 2023 Estamos ahora empezando en 2024 Yo, no sé, pregunto En estos últimos años Año y poco Yo he visto como tú Mucho más Expuesto, visible Mucho más que gente Te invita a los podcasts Que estás mucho más Vamos a decirlo así Te dan un poco la mochila De esos games Que he estado tanto tiempo Luchando Y al final Que he podido conseguir Y disfrutarlos Como una atleta como ellos Recuerdo Y hace muy poco Que me vi En la primera entrevista Que tuvimos En mi casa ¿Tira? Pero como es Siempre puedes Poder un poco más Y no solo Que no solo No hay Pero un saludo Desastre Moriríamos de ahí Y moriríamos del día De la estrella De la estrella De la estrella Sí, abro Sí, abro 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 No, sí, sí Sí, abro Vale, tío Me ha encantado La respuesta ¿Qué nos ha parecido? ¿Qué ha sido lo mejor Del tour De este día De conocer la mitad Con el cine Vamos Damos la vuelta A revés Pues A mí la verdad Que me ha impresionado Bastante Donde fabrican Los RAC Que ese aquí en España Creo que es un amante Muy grande Y para poder luego Conseguir contra Hay Pues En la zona Yo creo que Ver en persona La El nivel de exigencia Que tiene Pedro Y La familia Que tiene aquí Entonces O sea Ves ese nivel De exigencia En cada En cada Al sitio Al que vas Y la verdad Que mola estar Con una persona Así ¿No? Y pues De nuevo Espero eso a todos A mí los Me foca la de huevos Creo que simplemente Pues ver que Raster Va un punto por delante De todos Y Sobre todo Su competencia Y que Lo veo Ahora desde dentro Y creo que Sin ninguna duda Estoy en el sitio Donde tengo que estar Según Por lo menos En este El equipamiento deportivo 100% Y showroom Qué bonito Qué bonito Yo El showroom La verdad Que me ha gustado mucho Y También el material nuevo Que está por venir Y tal Y de las próximas competiciones Lo que más Aparte de las operaciones Que tenemos aquí Que son Yo he visto mucho El contraste Quizá De la primera De la primera Estación A esto Es muy low Es fácil Decir Que voy a hacer Cosas maravillosas Pero Es más Más difícil Y creo que La cantidad De la zona De los empleados Arriba Me ha impresionado Mucho Es muy loco Es muy loco Lo que ha Es muy loco Lo que ha Creo que Es la misma De tanto Pues yo De este viaje Hay dos cosas Que la verdad Que me han gustado Mucho Que sobre todo Lo han dicho Las dos personas Ya Y en la parte De arriba Ha sido Increíble De todo Me gusta mucho Creo que la gente Trabaja muy a gusto Ahí Y sobre todo Como ha dicho Luis Hemos ido a la fábrica Esta de donde fabrican Y me ha entrado Un poco la morriña Creo que se dice Porque mi padre Se ha dedicado Toda la vida A esto Y la olor Simplemente Al hierro Y ver que Lo fabrican Aquí en ellos De 100% Ahí en España Que digo yo Creo que tiene Mucho valor Y me ha gustado Mucho Porque esas cosas Me interesan mucho Y es lo que más Creo que me ha impactado Aparte Esto lo había visto En alguna foto En algún vídeo Está absurísimo Pero lo que me quedo Un poco Es en ese olor Y ese Ese olor a hierro Que a mi me gusta Oye no te dejes ganar Ah vale 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 Seguro que está llegando Ni una Hasta ahí